Quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia bella, de la historia nuestra caballero y dice así DJ, no seas el que no juega Oye, no pega la verdad Dale guaya PORISILEM RESCATA De Cumaná Estado Sucre DJ, José Ángel, el que no juega PELEN, PELEN, PESTA PELEN, PESTA PELEN, PELEN, PESTA PELEN, PELEN, PESTA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!